Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de Naruto Blazing Por fin, si, Naruto Blazing, la gente se estaba volviendo loca Tengo varias personas en los comentarios, que de nuevo, no son la mayoría, pero siempre me hace gracia Recordar un poquito que es lo que son capaces de hacer y la gente realmente lo que se aburre Que cuenta los vídeos que llevo sin subir Naruto Blazing He subido todas las novedades de esta semana, literalmente todas, he hecho todos los análisis de personajes de esta semana Y la gente se queja, me parece increíble Me cuenta los vídeos, ya os digo, recibí un comentario el otro día en un vídeo que era como Ya 6 vídeos sin subir Naruto, madre mía, que pereza me dais Pero bueno, vamos a hablar de este banner porque es lo único importante que metieron en la última actualización Que no fue actualización, ya lo dije, no hubo mantenimiento, lo dije por Twitter, no sé por dónde lo dije No sé si lo dije en un directo, sin más Pero bueno, aún no tengo que subir los summons que hice al banner de Obito, que me calenté, me calenté bastante Pero bueno, mereció la pena, las cosas como son, creo que no estoy arrepentido para nada Pero una cosa no quita la otra Ahora me arrepiento porque, porque no tengo suficientes gemas O sea, tengo poquitas gemas Y me gustaría tirar el full steps de este banner completo ¿Qué es lo que pasa? En este vídeo voy a tirar 3 multis ¿Por qué? Porque este banner es increíble, este banner es una maravilla Maravilla, gente, vamos a echarle un ojo, vamos a ver cuáles son los personajes Featured Y vamos a ver qué es lo que nos ofrece Porque ya os digo yo que... Pero bueno, vamos allá Y empezamos con los personajes Featured Shisui Uchiha, ya sabéis, la carta más rápida del juego Junto con el Naruko Devil, Naruto que podemos conseguir en el panel mission Naruto, bueno, vestido de diablo Naruto modo diablo es que... El cual hasta que no sepamos cómo se pueden conseguir los dupes De momento, Shisui sigue siendo la carta más rápida del juego Y en el momento podemos conseguir los dupes Obviamente Shisui sigue siendo mejor que ese Naruto Porque Shisui es mejor carta Y ofrece más cosas más interesantes más allá de la velocidad Siguiente carta, Kaguya De las mejores cartas del PvP Por no decir la mejor, la más desequilibrante y la más asquerosa Muy buena Naruto True Peace, el Naruto Heart Que esta es una carta de las menos interesantes En el sentido de que, bueno, está bien, está decente Pero no ofrece tampoco algo increíblemente bueno Y nunca resultó ser una carta top tier Y por último, el Killer B Wisdom Que esto ya es, pues bueno El Summon del Summon Es la mejor carta del PvP Y quien diga lo contrario No tiene ni puñetera idea Pero más allá de eso Tenemos algunas cartas de Blazing Bass promocionadas Como puede ser Shaskevory of Pads Que si no recuerdo No os voy a mentir No recuerdo cuáles son los nombres Me he intentado meter en mi canal de YouTube un ratito Para ver qué es lo que me podía ofrecer Pero no... No puedo entrar a mi canal de YouTube He estado mirando varios canales de YouTube Y no se puede entrar a ningún canal de YouTube ahora mismo Con lo cual, bueno Estoy esperando a ver qué es lo que me encuentro De hecho, dadme un segundito Voy a ver si lo puedo conseguir de otra manera Que igual lo puedo conseguir de otra manera Dadme un segundito Y bueno, sí Confirmamos Tanto ese Naruto como ese Shaskev Que están Featured en el banner No Featured como tal Sino que pueden aparecer Serían los dos Naruto O sea, los dos Final Value V2 ¿No? El Naruto Final Value V2 Y el Shaskev Final Value V2 Que sabéis que son cartas muy pero que muy potentes Sobre todo Naruto Shaskev es una carta que si tienes al Hashirama de la Five Kagerick No vas a utilizar prácticamente nunca Pero bueno, ahí estaría Kabuto que también es una carta que me falta Pero que no me apetece conseguir Porque no la voy a utilizar Igual que el Killer Bee Pero bueno, me gustaría tenerla Ya sabéis que me gusta coleccionar todas las cartas de este juego Luego teníamos Tobirama Que es una carta increíblemente buena Ese Kakashi No os voy a mentir No sé cuál es Creo que es el verde Pero podría estar equivocado No, vale, perdón Ese Kakashi del Wisdom Que sí que me gustaría sacarlo A Vault from the Dark Dejadme Dejadme Disculpadme porque hay acortes Pero quiero saber cuáles son las cartas que hay Vale, sí Sería el Itachi El Kakashi Wisdom Perdón Luego ese Itachi sí que no lo he encontrado Creo que ese Itachi es el rojo No creo Más cartas de Itachi Eblazing Bass Creo que no hay Sakura Azul Obito Verde El Madara Edo El Bravery Y por último Minato Namikaze Wisdom La mayoría de las cartas de este barrio Son increíbles Excepto el Itachi Que es muy malo Excepto Kakashi Que es bastante malo No, el Kakashi El Kakashi tiene su utilidad Vamos a mencionar Vamos a dejar a Kakashi como una carta buena Pero ni Itachi Ni Kabuto Son cartas que realmente Podamos llegar a utilizar Y supongo que la otra Medianamente malilla Sería el Obito Uchiha El resto de cartas son buenísimas De verdad Tendríamos un total de 6 steps El primer multi Teníamos un Rate Up Para el Killer Bee Que me gustaría sacarlo Lo prometo A pesar de que no lo voy a utilizar Segundo Rate Up De Kaguya Muy buena carta Tercer multi Carta garantizada De Blazing Bass Puede ser de estas de abajo O pueden ser de las garantizadas De las Featured Puede ser cualquiera de ellas Así que Es un multi muy interesante Sumo el level 4 Rate Up de Shisui Sumo el level 5 Rate Up de Naruto El Heart Y sumo el level 6 Uno de los personajes Featured Ahora sí que sí De esos 4 arriba Garantizado Sinceramente gente Mi intención es tirar 3 multis a este banner Porque es un banner Bastante decente El Rate sigue siendo una mierda Pero hay que tener en cuenta Que bueno Tenemos como un 2% De Featured Que no está del todo mal Recordad que no debería haber Fake Calls No hay Fake Calls Confirmamos No hay Fake Calls Con lo cual Reducimos bastante Las posibilidades De que nos toquen Fake Calls Y aumentamos bastante Las posibilidades De que nos toquen Bueno Reducimos las posibilidades De que nos toquen Fake Calls No No nos pueden tocar Fake Calls Con lo cual Aumentamos bastante Las posibilidades De que nos toquen Un Blazing Bass Y ya os digo Sé que se acerca El aniversario Relativamente Es en Agosto Recordadlo Estamos aún en Mayo Así que hay tiempo De sobra Para poder conseguir Perlas de cara al aniversario Con lo cual gente Voy a tirarlo Unos cuantos multis Insisto Tendréis dentro de poco También los multis Que tuve al banner de Obito Porque se me fue un poco la mano No hacía ningún tipo de falta Pero Este banner Lo merece Posibilidad de conseguir a Shisui Posibilidad de conseguir a Kakashi Muchas otras cartas Que me faltan El Naruto Que también me encantaría tenerlo Sabéis que Naruto Sage Mode Es mi transformación favorita De Naruto Y me gustaría Tener un Naruto Dentro de De este juego Que realmente podéis utilizar En el PvP Porque El de la Faisca Galic Bueno Tiene su gracia Pero ya pasó a mejor vida Porque Hay cartas mejores Ya a día de hoy Y por último Hay otras cartas Que bueno Sin más Me gustaría tener Gente Conexionismo puro y duro Ya sabéis que en este juego Pues por suerte Por desgracia Ya prácticamente Tengo todo lo que necesito De aquí A muchísimo tiempo Así que me gustaría conseguir Ya Si que es cierto que Shisui Es una carta increíble Y me gustaría sacarla Pero ya más allá de eso Quiero conseguir las cartas Que me gusten Quiero conseguir las cartas Que me faltan Recordad que si se abre Es una carta que aún no tengo Así que sería bastante feliz Vamos a ver si hay suerte Killer B Casi Conan Que precisamente hoy O el otro día La conseguí full dupes Y esta Sakura Que no sé si la tengo full dupes Pero me da bastante igual Ninguna de estas dos cartas Las utilizo Vamos a seguir tirando Bajaremos de las 400 piedras Bajaremos de la posibilidad De tirar un full steps No tengo ningún tipo de problema De verdad Queda muchísimo Bueno Queda muchísimo Queda algo de tiempo De cara al aniversario Así que estoy bastante tranquilo Este rate up Era el de Kaguya No me importaría Conseguir algún dupe De Kaguya Sinceramente Pero lo importante Insisto Sería conseguir Algunas cartas Decentes Que no tenga aún Tres doraditos Recordad Rate up Insisto Si se abre No lo tengo Por favor Que se abra alguna carta Tenemos aquí Tres doraditos Bastante ricos Nada Basura Creo que lo tengo ya Ultimate De hecho Vamos Naruto Sage Mode Me encanta Perfecto Tenemos una carta De las que quería Así que es cierto Que la importante Es Shisui Aún tenemos oportunidad De conseguirlos Pero tenemos una de las cartas Y ya sabéis que Naruto Sage Mode Es mi carta O mi transformación Mejor dicho Favorita De Naruto Así que Perfecto Últimamente Tengo bastante suerte Vamos a ver Si completamos El ciclo Y sacamos una carta De centilla Ya sea ahora O en el próximo multi No se abre Dupe de Sakura Bastante bien Bastante Bastante bien Y este sería el multi Que nos garantiza Una de las cartas De Blazing Bus Disponibles en el banner No de las Featured Disponibles en el banner Así que Vamos para allá Tengo que hacer algo Con este pelo ya gente Aquí ya sabemos Que la animación No importa absolutamente nada Así que la vamos a esquipear A ver si tenemos suerte A ver si hay varios dorados Tenemos dos Recordad que el último Es un Blazing más Por favor Que se abra alguno Genial Basura Seguiremos tirando Es bastante probable Vamos Kabuto Seguimos tirando El siguiente rate up De quién era El siguiente rate up Era de Shisui 380 piedras Me planto en bastantes Poquitas piedras Gente Pero recordad Que este juego Que es un juego En el cual puedes conseguir Muchas muchas De forma diaria Incluso semanal Así que voy a seguir Posibilidades de conseguir A Shisui Posibilidades de conseguir Alguna otra carta Que me falte Como por ejemplo El Kakashi Me gustaría muchísimo El Kabuto Lo hemos conseguido El Naruto Lo hemos conseguido Que me faltaría Más de por aquí Creo que nada más Creo que nada más Solo me falta Kakashi Y me falta Shisui Vamos a probar gente Vamos a probar Ya os lo he dicho Muchas veces O lo estaba diciendo Precisamente en este vídeo Ya me da un poquito Igual a que van a tirar De este juego Porque De aquí a mucho tiempo Muy posiblemente Lo tenga ya Todo cubierto Así que Voy a tirar lo que me gusta De hecho Shisui Ya sabéis que es una carta Top tier Stop tier En el juego Es muy buena Insisto La carta que más corre El juego Lo cual te permite Hacer combos muy chulos En el PvP Muy chulos O simplemente Disgusting Para los rivales Pero estaría bastante guay Tenemos un doradito Rey tap De Shisui 1% Estaría bastante bien Por favor Ábrete El primer El primer deidara El primer deidara Del juego Vamos a tirarlo Vamos a tirarlo Tenemos la posibilidad En ese último multi De conseguir al Killer D Que bueno No me gustaría Obviamente Porque ya sabéis Que es una carta Que no hace ningún tipo De falta Es muy mala Pero una cosa No quita la otra Insisto Me gustaría tenerlo 3 doraditos Vamos a ver Ábrete Ábrete Tú el último Dupe de Sasori Me viene bastante bien Y vamos con el último multi Gente Bajamos de las 300 perlas Hace mucho que no me pasaba esto Y tengo que borrar ¿Qué está pasando en este juego? Vale Borramos un poquito por aquí Y ya os digo Me da un poco igual La estampada Me da un poco Un poco Bastante igual Soy feliz Tengo oportunidad De conseguir a Shisui aquí Un único dorado Sería una derrota Podríamos conseguir Dupe de Naruto Podríamos conseguir Dupe de Kaguya Pero lo importante aquí Sería una carta nueva En particular Shisui Si me sale Killer B Obviamente es subóptimo Muy subóptimo Porque Killer B Ya sabéis que es una mierda Pero bueno Me da bastante igual De verdad Yo quiero una carta nueva Así que seré feliz En el caso de que se abra Y si es Shisui Perfecto Pero bueno Vamos para allá Por favor Más de un doradito Estaría guay Y si no Pues mira Que se abra Por lo menos Tres doraditos Muchos dorados Muchos, muchos dorados Por favor Blazing Dámelo 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 Vamos Dolorosísimo Esto ha sido Lo más doloroso Que he visto Mucho tiempo Pero bueno gente Un buen banner De verdad Os recomiendo tirar El banner va a estar Hasta el día Dos del seis Así que tenéis tiempo Para pensaroslo O sea, perdón Eh... ¿Hasta el día va a estar? ¿Hasta el dos del seis? ¿Va a estar un mes? No prometo No prometo Que no le caigan Unos cuantos multis más Pero bueno gente Tres cartas nuevas Naruto Kabuto Y Killer B Sinceramente Bueno El que venía buscando Era Shisui Pero estoy contento Así que Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido De nuevo Tiradles Tiradles multis a Esteban Si queréis un equipo Top tier de PvP Sobre todo buscando A esa Kaguya A ese Tobirama Y a ese No me va a salir Y a ese Shisui Cartas increíblemente buenas Cartas muy potentes Y también al Naruto Final Vale V2 Que prácticamente se me olvidaba Pero es la mejor carta del juego Posiblemente Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!